Pulpitis. Síntomas, causas, tipos y tratamiento. Ante ciertos estímulos como frío intenso o calor, es normal que los dientes duelan un poco. No obstante, el dolor debería desaparecer al cesar la estimulación. ¿El dolor no desaparece? Entonces, es probable que se trate de una Pulpitis. A continuación te hablamos sobre sus tipos, síntomas, causas y tratamiento. ¿Qué es la Pulpitis? La Pulpitis no es más que la inflamación de la pulpa dentaria, de uno o varios dientes, producto de caries, traumatismos o alguna otra causa. Pero, ¿qué es la Pulpa Dentaria? Se trata de un tejido conectivo laxo rodeado de una sustancia dura llamada dentina. La Pulpa Dentaria es la encargada de generar diversas sustancias para el adecuado mantenimiento de los dientes. Sin embargo, este tejido se caracteriza por tener una respuesta inflamatoria ante cualquier tipo de lesión, generando así la Pulpitis. Esta patología es la segunda causa más frecuente de emergencias odontológicas, con un 40% de incidencia. Además, tiene diversos modos de presentación, los cuales dependen de su evolución en el tiempo. Reversible. En este caso, la condición inflamatoria va de leve a moderada. Es decir, el diente afectado producirá dolor ante los diversos estímulos. Sin embargo, al cesar el mismo, la Pulpa será capaz de volver a su estado original. No obstante, a pesar de ser la fase inicial de la enfermedad, el dolor puede llegar a ser insoportable, debido a la gran inervación y vascularización de la Pulpa. Pero, como su nombre lo dice, este estado es reversible, y solo será necesario atacar la causa del problema para llegar a una solución. Irreversible. Cuando hablamos de una Pulpitis irreversible, nos referimos a un estado más avanzado de la enfermedad. En este sentido, la inflamación dentro de la cavidad ya comprometió la circulación sanguínea de la Pulpa, lo que generará necrosis y muerte de la misma. Es importante recalcar que cuando la Pulpa dentaria llega a este punto, es imposible recuperarla. Por lo que el tratamiento de la misma es un poco más invasivo y extenso. Hiperplásica. La Pulpitis hiperplásica es la forma más inusual de todas y, a su vez, la que requiere más tiempo para presentarse. Esta es una inflamación crónica de la pulpa producto de una exposición cariosa de larga data. Este tipo de inflamación se caracteriza por la proliferación de tejido granulomatoso dentro de la cavidad. En este sentido, pueden aparecer células que no sean características de los dientes, como el tejido plano estratificado o no queratinizado que constituye las encías. El principal síntoma que caracteriza esta patología es el dolor dental ante ciertos estímulos. Es importante destacar que el dolor suele estar mal ubicado y no se limita al diente afectado. Por ende, los pacientes pueden referirlo a una zona totalmente sana. Sin embargo, éste podrá variar mucho de acuerdo al tipo de pulpitis que se presente. Así, cuando nos encontramos ante una forma reversible, el dolor será evidente ante un estímulo determinado como frío o calor. Luego, el mismo desaparecerá a los pocos segundos. Por otro lado, ante la presencia de una pulpitis irreversible, el dolor permanecerá durante algunos minutos, incluso después de haber cesado el estímulo. Además, en ciertas ocasiones, los pacientes pueden referir un dolor espontáneo, es decir, que aparece sin ninguna causa aparente. Al transcurrir cierto tiempo con una pulpitis irreversible, la pulpa dentaria estará necrosada. Esto hará que se pierda la sensibilidad dental ante los estímulos. Aparecerá, entonces, una molestia ante la presión y durante la masticación. Finalmente, la pulpitis hiperplástica es asintomática debido a su condición crónica. En la misma, el tejido afectado ya se ha recubierto con uno nuevo, el que le confiere cierta protección. A pesar de ello, las personas que la padecen pueden presentar alguna molestia durante la masticación. Causas de la pulpitis En términos generales, la principal causa de la pulpitis son las caries dentales, ya que éstas logran penetrar la dentina y pueden afectar la pulpa. Además, también puede ser causada por traumatismos, erosiones, periodontitis e incluso procedimientos odontológicos mal realizados. No obstante, debido a algunas pequeñas variaciones, resulta más conveniente estudiarlas por separado según cada tipo. En este sentido, las causas más frecuente de pulpitis reversibles son las siguientes. Caries dentales que no afecten al nervio. Erosión en los dientes que alcance la dentina. Dentina expuesta posterior a una fractura dental. Infecciones bacterianas que afecten la pulpa. Casos severos de bruxismo. Por otro lado, las causas de la pulpitis irreversible son un poco más específicas y severas. Entre ellas podremos encontrar las siguientes. Caries dentales muy avanzadas que afecten la pulpa dental. Los tratamientos de ortodoncia, solo cuando se realizan con una fuerza excesiva y disminuyen el riego sanguíneo. Cuando se retira más tejido del esperado durante una obturación profunda y se deja expuesta la pulpa. Por último, la pulpitis hiperplásica solo tiene una causa probable. La misma aparece en dientes con caries severas en las que ha estado expuesta la pulpa dentaria durante un tiempo prolongado. Tratamiento de la pulpitis. Sin importar qué tipo de pulpitis presente una persona, el tratamiento inicial consistirá en el uso de antibióticos y antiinflamatorios. Esto es con la finalidad de reducir la inflamación y combatir la infección, en caso de haberla. Una vez finalizado el tratamiento farmacológico, se procederá a tratar la patología en sí. En caso de una pulpitis reversible, hay que tener en cuenta que éstas son causadas, como en gran parte, por caries. Por ello, el tratamiento estará basado en la remoción de la misma, bien sea con una obturación dental o con una endodoncia. Por otro lado, cuando se trata de una pulpitis irreversible o hiperplásica, el tratamiento será un poco más invasivo. En estos casos, se realizará una pulpotomía o pulpectomía, es decir, la extracción parcial o total de la pulpa dental. ¿Qué tener en cuenta con respecto a la pulpitis? La pulpitis en sí no constituye una patología de gran riesgo. Es decir, no originará alguna situación que ponga en peligro la vida de una persona a corto plazo. No obstante, el dolor puede ser bastante molesto y constituye una emergencia odontológica. Lo mejor que se puede hacer para prevenir esta patología es tener una correcta higiene bucal, sobre todo los más pequeños de la casa. Esto debido a que son los más propensos a sufrir de caries, la cual es la principal causa del problema.